Los trabajadores del Ministerio Público solo esperan la aprobación de un bono de 9.000 soles para abandonar su huelga indefinida y retomar sus labores. Después de una semana de huelga total, sin embargo, el gobierno de PPK aún no aprueba este pedido. Ahorita están proponiendo un bono de 2.600 soles. ¿Cuándo? ¿A cobrar cuándo? A cobrar en el mes de diciembre, en este mes de diciembre, 600, 1.000 en el mes de marzo y 1.000 en el mes de octubre. Pero imagínese eso, si usted lo debía los 2.600 entre 12 meses, ¿a cuánto equivaldría? La medida de fuerza que vienen acatando los trabajadores del Ministerio Público ha recibido el respaldo de la Junta de Fiscales de la Libertad. Sí, yo creo que la lucha que nuestros colegas y amigos, los trabajadores del Ministerio Público están solicitando reivindicaciones de sus remuneraciones y entre otros, la estabilidad de los casos, etc., yo creo que su reclamación es justa. De acuerdo a los sindicalistas, esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas debe aprobar la asignación de la bonificación, que fue solicitada el 31 de noviembre. Perfecto, ¿cuánto piden ustedes? Nuestro fiscal de la Nación ha pedido 9.000 soles en tres armadas, del cual imagínese recortar a menos del 50%, imagínese, es algo que realmente no podemos aceptar. El gobierno de PPK no aprobó el proyecto de presupuesto del Ministerio Público para el Año Fiscal 2017, que ascendía a más de 3.000 millones de soles. En vez de eso, asignó poco más de 1.500 millones de soles.